Jesús dijo que el que recibe un extranjero también lo recibe a él y el que lo rechaza también lo rechaza a él. De tal manera, mis hermanos, que nuestro llamado como creyentes en Cristo es ver a los demás con los ojos de Jesús, ver a las personas dignas de valor, escuche bien, sin importar su origen o condición social. Como puede ver, Jesús también fue un inmigrante, fue un refugiado. Usted recuerda la historia. Un ángel le advierte a José que el rey Herodes quiere matar a su hijo y le ordena huir a Egipto para escaparse de la masacre. Y yo creo que por eso Jesús amaba tanto a los niños, porque muchos niños murieron por él. Pero solo hace falta mirar nuestra frontera entre Estados Unidos y México para darnos cuenta de la necesidad humanitaria y como personas de fe debemos ayudar a los refugiados y tratarlos con compasión. Así que seamos las manos de Jesús y ayudemos a nuestros hermanos migrantes.